En el Mustang 5.0 me miraran ruletear De Nogales, Arizona, Tucson y Phoenix puro generar Así le correteamos la pa' que eso me lo enseñó mi papá En el callejón del Info la manzana me miran llegar En la vida tengo cuatro personas para mí, son lo primordial Mi padre, madre, esposa y mi hijo es el que más fuerza me da Para seguir adelante al acelerador no le voy a soltar Saludos al copa huicho en buenas y malas siempre ha de estar Y mis primos ni se diga siempre están a la orden pa' brincar Y con solo una llamada brindan su apoyo incondicional Mucha gente que critica yo no me preocupo, hablan de más Pero cuiden sus palabras que lo que desean les llegará Saludos a la plebada que en la manzana la navegan Me gusta la adrenalina pero no por eso hay que pamparronear Y cuando uno tiene logros en la vida es porque sabe trabajar No me gusta perder tiempo porque con el tiempo los verdes se van Así se fueron amigos pero los de siempre conmigo estarán Güerito de copiloto cuando ando en el Info tiene cortedad Caminando por la vida bajada y tu vida todo vuelta a la Empezamos desde abajo para arriba, vamos no voy a parar Lo que se quedó en el pasado eso fue pisado en puro laborar En el Mustang rojo ando siempre me mirarán rubletear De Nogales, Arizona, Tucson y Phoenix puro generar Así le correteamos la pa' que eso me lo enseño mi papá En el callejón del Info la manzana me miran llegar Como el Alex me conocen también el del Mustang se va a retirar Y un saludo para compalar lo que donde quiera me acompaña ¡Gracias! 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 Gracias.